Alex, gracias, muchas gracias por tu excelente papel de presentador. De hecho, es la primera vez que te veo interpretar un papel, en vez de liártelo. Te diría más cosas, pero A, no serían bonitas, y B, te estarían dando un protagonismo que francamente no mereces. Quiero agradecer a este canal que me ha dado la oportunidad de que me hagan este homenaje, mis amigos, es un canal dedicado al humor, es un templo del humor, aquí se hacen monólogos, de hecho se hacen todo el rato, de hecho se hacen todo el rato los mismos, pero tienen cuidado, tienen cuidado de no repetirlos en exceso, cuando llegan a las mil repeticiones de alguno, lo dejan reposar una semana para que no se queme. Son tan cansinos que este programa aún se está grabando y ya lo han emitido cuatro veces. Hay dos formas de ser listo, una es estudiando y otra rodeándose de seres con limitaciones. Yo no me gusta estudiar, con lo cual agradezco a mis amigos su presencia. Ya os digo, venir a sacar los trapos sucios de un amigo cobrando a la televisión es terrible, de verdad. Tantos años estudiando para eso, filosofía, interpretación, periodismo, como Angela Eso, creo, Kiko, 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 lo que sea. Después de todo esto que han dicho, me siento realmente un poco como un perro, abandonado, apaleado y deseando oler la entrepierna de Ana Simón. Pero ahora ha llegado mi turno, esto, os habían dicho que era un poco tipo Karate Kid, ¿no? Dar cera, pero ahora llega la parte que he inventado yo, que es recibir cera. Sabéis que ahora es mi turno y quien ríe el último generalmente ríe mejor. No es el caso de Kiko, que ríe el último porque le cuesta entender los chistes. Kiko, sabes que es broma porque te tengo un cariño muy especial. Eres como ese hijo que si tuviera lo daría en adopción, si alguien quisiera hacerse cargo de un elemento así. Sé que todavía estás un poco rencoroso por aquello que dije de que no trabajabas y no, era una broma. O sea, realmente yo sé que trabajas. He oído incluso, me han contado que estuviste una vez pinchando más de hora y media y no estoy hablando de aquello con María la Piedra, me refiero en una discoteca. El caso es que la gente no se da cuenta el curro que supone eso. O sea, él tiene que cambiar de canción cada tres minutos. Pero es que en el impas sigue currando porque se está haciendo fotos, como él ha dicho, con las tías en pelotas, dando sorbos a su cubata y lo que es peor, intentando tocar botones para que parezca que está haciendo algo. Y digo, realmente, mis respetos, Kiko, eres un monstruo. Alex, Alex, Alex. No, tú no, el que tiene talento. Te has intentado atribuir el mérito a mi goya actor revelación por el Día de la Bestia teniendo en cuenta, Alex, que ese papel lo escribiste para Javier Bardén y lo rechazó. Que luego se lo ofreciste a Gavino Diego, que también dijo que no. Y que a mí me habías dicho que lo que tenía reservado para mí era un vagabundo que se quemaba. Creo que sí que efectivamente es parte de tu mérito de Segolla. La parte concreta de la peana. Hasta ahí. El caso es que en tus películas, Alex, siempre me matas violentamente. O sea, me atraviesas con un cuchillo la oreja o me disparan en la barriga, me tiran de las torres Kio, me revienta un caballo a patadas. La única que no me han matado es en la última de las brujas, porque como iba esa señora, pues te impuso un poco la falda, respeto a la... Pero yo me he vengado, Alex, de alguna forma. Esto ahora parece increíble, pero hace tiempo nos confundía la gente, ¿no? Ahora ya saben que el guapo soy yo. El caso es que en una de estas, dos gordos con barba que hacían cine, pues yo iba por la calle y un tipo me seguía y decía, ¡Alex! ¡Alex! Yo, claro, como no me llamaba Alex, pues seguía adelante. Y el tío, ¡Alex! ¡La foto! ¡Alex! ¡A todas las fotos! Yo me iba agobiando cada vez más. Incluso aceleraba el paso. Y en esa cacería del paso oigo que el tipejo dice, dice, ¡Alex, eres un borde! ¡No pienso volver a ver ninguna de tus películas! Y ahí no pude evitarlo. Me di la vuelta y le dije, si me quieres joder de verdad, vete a ver las de Santiago Segura. ¡Y lleva muchos amigos! ¡Gracias!